Nosotros estamos como la CTA, acá en la región, como CTA regional, y como ATE estamos planteando en este corte, pidiendo la libertad, el desprocesamiento de los compañeros de las Heras, y los más de 7.000 compañeros que están procesados, y la libertad de los compañeros de Quebracho, de Esteche y el Boliviescano. Esto es un inicio que venimos coordinando con distintas organizaciones sindicales, políticas, organizaciones estudiantiles y sociales, que venimos coordinando. ¿Cómo se trabaja todos los días en un hospital? En un hospital, gracias a los trabajadores, se está manteniendo el hospital público abierto, es decir, faltan insumos, falta personal, se viene generando y planteando un montón de situaciones adentro de los hospitales con los pacientes, con los edificios de los hospitales que se están cayendo, que no hay un mantenimiento del estado provincial, en los 77 hospitales provinciales están pasando lo mismo. ¿Qué pasa con la cuestión de insumos, además de las condiciones laborales que tienen que ver con salario, reconocimiento de actividad personal? Mira, a partir de las cuestiones de insumos hay muy poco, y lo poco que hay que se está trabajando es una mala calidad. Así que, para darte un ejemplo, para poner un catéter a un niño, lo tenemos que pinchar 6 veces, y eso es una perjudicación no solamente para el paciente, el sufrimiento, pero bueno, esto es lo que venimos planteando con las autoridades correspondientes, el ministro, al gobernador, también planteando esto, que no se puede trabajar con esos materiales de baja calidad para la comunidad hospitalaria, para nuestros pacientes, que muchas veces nuestros hijos van a atenderse al hospital público. Gracias.